época de navidad. Bueno y les quiero contar que hoy también hay sorpresa con ABC Audio Visual Center y sí que será una sorpresota para todos ustedes porque no solamente tengo a Mauricio Garzón Ceballos, coordinador académico y profesor, sino también a Elisa de Florian, profesora, exaluna y ahora profesora. Si los dos están acá es porque hay una sorpresa bomba para todos ustedes, así que bienvenido. Hola Lina, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué nos tiene ABC para el día de hoy Mauricio? Pues bueno, una sorpresa excelente y es que para el año entrante tenemos un precio súper especial, 25. Para empezar a hablar inglés en el 2014. Sí, hay que aprovechar para anotarlos en una lista para poder tener acceso a la promoción. Bueno, ¿cómo se aprende en ABC Audio Visual Center, Elisa? Bueno, ABC tiene el método audiovisual, ese método es enfocado primero en la escucha, después en la producción oral del estudiante y pues a partir de esto ya se empiezan a explicar estructuras gramaticales, vocabulario, o sea, la clase no es alumna. Ahora profesora, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, lo que pasa es que yo siempre estaba interesada por el inglés. Resulta que yo estudié en otros institutos de inglés, que a partir de esa experiencia yo le cogí mucho mi manual en inglés. Lo que es que a mí me digan que ella fue alumna y eres profesora, uno dice, bueno, pues va a quedar, pues para enseñar uno, un idioma del cual no tenía ni idea, Mauricio, es bastante sorprendente. No, este es uno de muchos casos. La trajimos porque hoy está de cumpleaños. ¡Ay, felicitaciones! Había que aprovechar. Que cumplan muchos más. Gracias. Pero son muchos los casos de personas que vienen con ambición de crecer, con ambición de lograr objetivos y en muy poco tiempo los obtienen. Porque esto abre muchas puertas. Elizabeth, ¿cómo es inglés? Y eso te abrió una experiencia que no todo el mundo puede tener. Claro que sí. Yo, entonces, a partir de la experiencia que tuve en APC, yo me interese a él. O sea, me enamoré del inglés y decidí a estudiar, dicen, no, tú no hay lenguas extranjeras en la universidad. Que ya está la línea en pantalla para que empiecen a marcar 5, 13, 10. 5, 13, 10. Fue matricular para el 2014 con el 25% de descuento. Esa es la mejor noticia que tenemos hoy aquí en De Todo Un Poco. Mauricio, de verdad que gracias por consentir a los televidentes. Cuéntales dónde está ubicado APC. Su ejemplo y con su... Felicitaciones, de verdad. Y todo lo que vendrá a futuro gracias a esa herramienta que aprendiste en APC. Esa excelente promoción para matrículas. Gracias y feliz cumpleaños. Gracias. Happy birthday to you. Felicitaciones. Saludos a la Carlota. Un abrazo enorme que por acá la estamos esperando. Claro que sí. Bueno, y tengo una invitación para todos los que ven de Todo Un Poco. Si quieres asistir este miércoles 4 de diciembre al show, tenemos trabajo con Vivi Girando. Bueno, Vivi, vamos a recapitular para que no vayan a decir que se perdieron ningún paso. Así que adelante. Teníamos ya la cajita en la parte superior cortada. Estábamos haciendo la parte interior y ya te disponías a pegar con las pestallitas para ir armándola. Sí, entonces acá yo lo que voy a hacer es, ya le voy pegando, me voy acá en todas las pestallitas para ver en la parte interna. Como en la mitad más o menos la cuerdita. Listo. Entonces voy a pegar acá. Miren que es importante pegarlas antes porque la cajita va a tapar las cuerditas. Sí, exacto. Es mejor que le queden por dentro es que no se vayan a ver. Ajá. Entonces mira, claro, por favor. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es, esta es la parte donde vamos a pegar la cajita para los dulces, ¿cierto? Como sabemos que esto nos mide, este nos mide 12 centímetros. Sí, ese vamos a, exacto. Vamos a cortar más o menos de 10 centímetros para que nos quede, nos quede viendo esta parte de acá. Listo. Entonces mira que, ah bueno, acá lo voy a, no, lo vamos a cortar más pequeño, vamos a cortarlo de 9 para que nos quede. Bueno, de 8. Porque esta es de 9 centímetros y acá hay 12 centímetros, entonces vamos, vamos jugando como con eso. Vamos acá full y ruto. Entonces acá ya tenemos el papel estampado y tenemos también la tarjetita que por acá haya, mira que acá la tenemos y podemos colocar la tarjetita. Mira que es súper, es súper sencillo ponerleganos. Y puedes combinar los colores que quieras, en vez de la tarjetita yo creo que es por favor. Ah, sí. Mírala por acá.